Los sueños es una cosa que uno lleva casi desde que empieza la parte, digamos, el mental. Ya uno empieza como unos sueños de profesionalismo, de ser grande, de ser como aquella persona, de ser como que... Entonces, se le presenta esta oportunidad y hay que aprovecharla. Hay una problemática social bastante grande en la escuela donde trabajo, en el municipio. Bueno, podemos encontrar en un curso de 40 estudiantes que solo dos tienen un computador en su casa. Entonces, durante toda esta pandemia, todo el trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo más que todo de acompañamiento motivacional, realmente. Motivar a los estudiantes a que no se retiren de la escuela, a que continúen estudiando, a que vean que a través del estudio van a poder sacar a sus familias adelante. Soy un fanático de la academia, me gusta el conocimiento, me gusta formarme, prepararme. Soy docente de matemáticas. A través de la programación, en un principio la idea es buscar, poder desarrollar algún software, alguna aplicación, que me permita transmitir a mis estudiantes todo ese conocimiento de una mejor forma. El proyecto Misión TIC 2022 es un proyecto que nos ha abierto a nosotros los docentes la posibilidad de enfocarnos. Entonces, es un proyecto al cual también he querido vincularme. En estos momentos he sido preseleccionada para iniciar la parte 2 en el 2021. Si se quiere aprender, se tiene que hacer un esfuerzo. No podemos pretender mejorar, ser mejores, quedándonos sentados. Hay que esforzarse, hay que sacarle el tiempo, hay que dedicarse y saber que es por el bien de nosotros.